¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tengo una movida Lo que pasa es que no entiendo qué ondas en la gran ciudad El smog, la trabazón, qué chivo, San Salvador Ya no hay balas, no hay bombas, los bañosos ya montón El calor es el vapor que no deja respirar, urbanizar ya para que la gente no cabellera Pero yo a ti te quiero ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que no entiendo qué ondas en la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que no entiendo qué ondas en la gran ciudad Irme al mar a vacilar, ya ni quiero ir a votar La verdad, estoy harto de tanta paja Vea, se va el agua, sube el bus, también se nos va la luz Y nos cobran los montones, se venció el pago en la U Cuidado el que dirán, a la moda hay que estar El teléfono no importa, qué barato el celular Los viernes en la zona, miércoles de Cinemark La selecta el domingo, hoy nos vamos al mundial Pero yo a ti te quiero Por favor, no me dejes sin dinero ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que no entiendo qué ondas en la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que entiendo qué ondas en la gran ciudad Fíjate mi amor, que bonito es Salvador Ya no hay bala, se ve un paseo de comunicación La verdad es que aquí, como dice el poder Estamos bien, para que todo parte siempre es Fíjate mi amor, que bonito es Salvador Ya no hay bala, se ve un paseo de comunicación La verdad es que aquí, como dice el poder Estamos bien, para que todo parte siempre es No hay bala, se ve un paseo de comunicación Y el, no hay bala, se ve un paseo de comunicación Sí, pues, si vienen, les vienen a dar la lisbo Más dos Más dos ¡Lisbo, alisbo! ¡A mi carro, señor! Gracias por ver el video.